La Fiscal Garibaldi Está trabajando de manera muy profesional, ella y su equipo. Está trabajando con un fiscal que es un fiscal de mucha experiencia, el doctor Guillermo Castro, que además ya tiene decreto de designación para hacerse cargo de la Fiscalía General de Avellaneda Lanús. Falta que se cree el Departamento Judicial para que pueda asumir ese cargo. Lo menciono por el hecho de que está claro que es una persona con experiencia. La fiscal está trabajando muy bien. Por supuesto, es una causa que por ese... Uno de los motivos por los cuales nosotros salimos a la opinión pública con la conferencia de prensa y estamos particularmente, estoy representando a todo el Ministerio Público ante los medios de comunicación, es que se trata de una causa de una enorme envergadura, de mucha sensibilidad. La fiscal está muy bien, está sólida, está trabajando con apoyo de la Procuración General. ¿Tiene toda la gente necesaria? Está haciendo un buen trabajo. Y algunos decían, bueno, ¿y por qué no le ayudan? Y de otro lado decían, no, ella quiere trabajar con gente de seguridad, con gente de confianza, que nadie se le meta en la causa a complicarla. Esa es la idea. Ella tiene un equipo reducido, que está trabajando en las cuestiones que son más sensibles y toda la estructura de la Procuración a su disposición para poder trabajar. Está bien, tiene los medios suficientes y está trabajando de modo muy profesional. Yo garantizo la tarea de la fiscal. A mí me preocupa, no sé si se lo han preguntado en algunas notas que dio usted, pero a mí me interesa preguntarlo. Hay una agrupación que se llamaba Justicia Legítima, que se formó durante el kirchnerismo, que eran, de Gil Carbó para abajo, fiscales, jueces y funcionarios judiciales que adherían al kirchnerismo explícitamente. Igual me parece fenómeno, mientras no tiñan su accionar de esa cuestión. Y se decía que ella, como su marido, que también es juez, pertenecían a Justicia Legítima. A mí me parecía, y digo yo esto y quiero su impresión, que por más que fueran de Justicia Legítima, si accionaban bien en esta causa y en otras, no había ningún problema. ¿Cuál es su percepción de esta situación de una jueza a la que se dice, en algunos dicen que es de Justicia Legítima y que está actuando hoy en estos casos? Los integrantes del Poder Judicial no deben tener participación política, ni directa ni indirectamente, esto hace a un principio republicano fundamental que es la división de funciones del poder, esto está claro. Por supuesto, cada uno de sus integrantes puede tener afinidades ideológicas y doctrinarias que no pueden exteriorizarlas en militancia política, ni en hechos que signifiquen un apoyo explícito a algún sector político. En ese sentido, todo lo que ha sido comportamiento de funcionarios o magistrados del Poder Judicial en otra época, en orden al apoyo explícito a algún comportamiento político, a mí me parece que es incompatible con la función judicial. De todas maneras, esto no significa que las personas puedan, en una nueva instancia de gestión, como es la que nosotros venimos a encabezar a partir del 28 de diciembre del 2016, que cuando me hice cargo de la Procuración General, se encarguen o se ocupen de las tareas profesionales que corresponden a cada una de sus funciones. Y en ese sentido, yo puedo asegurar que de ninguna manera, y no me consta que la doctora Garibaldi haya pertenecido a la agrupación de justicia legítima, de ninguna manera esto ha entorpecido su tarea, en caso de que hubiese sido, porque nuestra percepción de su trabajo, no solo en esta causa, sino antes, es correctísimo. Nosotros realizamos tareas de seguimiento de gestión constantemente, todos los meses, y en algunos casos cada 15 días, y no tenemos detectado ningún tipo de irregularidad en el funcionamiento profesional de la doctora Garibaldi.